Buenos días, Salvador. General Mansell, ¿me escucha? Sí, bueno, siempre, ¿verdad?, por la oportunidad de comunicarle a nuestro pueblo, a la familia nicaragüense. Ya en Bilwi iniciamos la rehabilitación, la recuperación del sustituto de energía, pero primero estamos restableciendo, ¿verdad?, aquellas redes que están con algunos problemas. Ya estamos revisando las redes principales, o sea, tenemos ya todas las cuadrillas trabajando. Esperamos a medio día tener restablecido el suministro de energía en lo que es Bilwi, ¿verdad? Ahí tenemos las 150 especialistas que tenemos con grúas y todos trabajando. Realmente, ¿verdad?, producto de las buenas construcciones que hemos venido haciendo con nuestro gobierno, sustituyendo todas esas redes, no tuvimos daño considerable, ningún coste dañado en su totalidad, sino que más bien algunos un poco de lado, pero fueron tres estructuras. El resto del sistema, el Bilwi, está en condiciones óptimas. Lo único son aquellas ramas que están sobre la línea que estamos trabajando en la poda, ¿verdad?, de los árboles quitando alguna rama para garantizar el suministro de la energía. Después, en Cornaela ya tenemos más de un 90% de restablecido el servicio de energía. Igual, son problemas de rama en la línea que el personal, de manera muy prudente, conforme los vientos, las pocas lluvias, y va trabajando y va restableciendo. Entonces, ya tenemos arriba de un 90%. Guapán, no tuvimos ningún problema, estuvo siempre con el suministro de energía. En la parte que estamos todavía trabajando, porque el circuito es un poquito largo, es para el Tortuguero, Cucarajil y Laguna de Perla. Pero eso, en lo que va de aquí al mediodía, nosotros estaríamos ya restableciendo toda esa zona. En la zona Triángulo Minero, ¿verdad?, que es donde se trasladó las actuaciones, la lluvia, la fuerte viento, tenemos problemas en la línea que alimenta desde Murupucú a Ciuna. Este es el interconectado nacional. Entonces, solo tenemos el Triángulo Minero, Ciuna, Bonanza Rosita, en este momento sin energía, pero es importante mencionar, desde anoche nosotros trasladamos el personal patrullando desde Murupucú a Ciuna y otro grupo viajando de Ciuna hacia Murupucú para hacer las inspecciones correspondientes. En este momento tenemos todo ese personal inspeccionando. Y en paralelo, estamos revisando el circuito que va desde Ciuna, que alimenta Bonanza y Rosita, donde se nos dijo que hay algunas afectaciones en algunos tramos. Entonces, estamos aprovechando de igual manera. Esperamos de igual forma de aquí a antes de mediodía tener restablecido el suministro de energía en esa parte. Y en la zona de Guadalala, el cua Rancho Grande, Guadalala, uno de los circuitos de distribución que salen desde el Tuma tiene algunas afectaciones, esto es lógico, por los vientos y la lluvia que se han trasladado a esos lugares, pero de igual forma, desde anoche tenemos brigadas, como las hemos desplegado en todos estos días a nivel nacional, inmediatamente están trabajando para el restablecimiento de la energía. En el resto del país, a pesar de que aquí estamos sintiendo en Managua desde anoche los vientos y la lluvia, el nivel de interrupciones que tenemos son como 656 a nivel nacional. Eso significa 150 en el norte, en Managua como 120, en occidente mucho menor como unas 50 o 60, que se acercan a las interrupciones que normalmente tenemos cuando hay lluvias en el país, ¿verdad? Pero lo más importante era lo que te mencionaba, ya la costa Caribe Norte, Caribe Sur, estamos trabajando especialmente en Pilgrim, dándole prioridad a los hospitales, centros de salud y en las estaciones de bombeo. Vamos, claro, le agradezco, ingeniero, gracias por habernos brindado esa información.